Terrible Volusia Corporation Los favoritos Sabes, yo te quería mirar Grato Panamá 507 Pero, pero, pero Macano, dejame... Esta es la masacre Vengan como quieran Sabes, yo te quería mirar Pero ya nada volverá a ser igual Pero, pero, pero Macano, déjame explicarte Es más, escucha Y aprovechaste de mi debilidad Quiero verte llorar Y utilizaste una y otra vez Y no te voy a perdonar Aunque me duela Porque tú eres nuestra única mujer Que existe en este mundo Habrá una que llegue y me ame Hasta mejores que tú Bien, hey B Se lo voy a decir por ti De la mejor forma es que sabemos expresar Lo que sentimos Ingrato Panamá 507 Team Terrible Volusia Corporation Los favoritos Si te vas Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo, mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Amorina No te lo digo dos Ni te repito tres Es solamente una vez Pero de una vez Pues no puedo seguir Viniendo junto a ti Se va poniendo despierta Ya que quieres ir El día gris está y me dice que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Ahora comprendo que nunca No tenías que fingir Que me querías a mí Era sencillo decir Que te marcharías de aquí Hoy sé que te vas Dijas que te da igual Lo que siente mi alma por ti Es amor Terrible Volusia Los favoritos Te llamo al celular y no contestas Me meto en la internet No te conectas Siempre andas shifiando mis propuestas Y me negas esperando respuestas Si te llamo a la casa Te molestas Tu hermanito siempre me dice que no estás Dices que me quieres y no lo demuestras Y cuando oyes mi nombre te expresas Queremos nacer ¿Qué te hice para que me trates? ¿Cómo me estás tratando? Cada vez que me ignoras Me das matando No sé qué clase de amor Estás esperando Porque amor del bueno Te estoy brindando Analízalo Valorítalo Verifícalo Y califícalo Verás que ese resultado Esa es la masacre Sabrás Y ahora vuelves con él ¿Qué más toquita mi mujer? Hay veces hay cosas que pasan en la vida Pero quiero que sepas que Muchas veces te esperé Y yo no te he vuelto a ver Si un día te amé Ya olvidé Solo en esta celda Pensando en ti amor Siempre estoy Tal vez Tal vez Mañana tengas Que olvidarme Es mi condena Listen DJ Abdiel El Yeyo Listen Hello Déjame oírte Necesito escucharte La voz No cuelgues el teléfono Amor Aún será Que se ha muerto El amor Déjame oírte Porque hoy Se ha marchado El balón La esperanza Barrungo Hacia el sol Y en la noche Muestra Soterró Y en la noche Sintilidad De lo Esta es la masacre Vengan Como quieran Conego pintado What you want to do Talking Why you singing ¿Quieres subir deprisa No? La montaña ¿Cuándo están calculando? Charlie Ingrato Panamá 507 Team Terrible Volusia Corporation Los favoritos Te invito In familia B 1T7 E V forth ! February losing La Conegree Before I leave, feel me again Capture the moment so it never ends Before I leave, show me again Act like you never, want it to be You can meet me in the shower We can dry up in the covers And take advantage of each other Before I leave, yeah I don't need my cup of coffee You motivate my body Just slip into something naughty Before I leave, yeah Before I leave, feel me again Capture the moment so it never ends Before I leave, show me again Act like a man Falling too bad I can do I can do You again Go on, go on, go on Go on, go on Go on, go on Ingrato, Panama, 507 Team You again You again Yeah I won't do nothing Without thinking Without thinking about you It's a good nature to me I will of nothing If you were to leave You're no resurgent to me I won't do nothing without ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh Won't do nothing without you Oh-oh-oh-oh-oh-and no Ay amor, perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices y alegas que te diste herida Y como crees que me siento hoy sin ti Porque te fuiste si no te fallé Siempre te di mi amor sincero Para verte en casa Porque te fuiste si no te fallé Me abandonaste por mentiras que intentaron de mí Oh, 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 oh Digo así, no así es Mami no me deje ahora, no me deje a mí a solas Porque lo que está de mora, mujeres que son que monas Mami no me deje ahora, no me deje a mí a solas Porque lo que está de mora, mujeres que son que monas No te considero a ti como esa gala, que son peligrosas y que saben quemar No te considero a ti como esa gala, por eso te voy a explicar No te considero a ti como esa gala, que son peligrosas y que saben quemar No te considero a ti como esa gala, por eso te voy a explicar Si tú me quemas, yo te quemas a ti Cómo vamos a hacer felitos para mí Yo pa ti como vamos a compartir Si me dejas como así Yo con Se Me Quivo Acre Oh, baby, oh, oh Ever since the day I met you ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo el tiempo cuidándote está Tranquila mami que eso no es problema Yo mismo todo lo voy a arreglar Para verte, escápatele esta noche Y deje bastón de tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti ¡Casa! Baby, voy a ir por ti Baby, voy a ir por ti ¡Casa, mamá! ¿Por qué me take my love to show you I'm still in love with you ¿Por qué me take my love to show you How much my love is true The feeling she gave to me Makes me feel so renew I love you forever and There's no order like you Baby, I know I hurt you twice Promise I'll never hurt you no more Although I know it's not nice Promise I'll never go back to that door Although you've got your choice Please make sure the first is not yours I make my sacrifice Only you know I'm this one Why could you take my love to show you I'm still in love with you Why could you take my love to show you How much my love is true The feeling she gave to me Makes me feel so renew I love you forever and There's no order like you Somebody say poo You'll never find No one in this lifetime To love you like I do So never mind Things that people say that I'll never hurt you You'll never find No one in this lifetime So never mind Let time unwind Baby Lay your head to rest Baby Let us put love to the test Baby And let love lead the way If we believe Join our hearts Mind and souls Keep us together You'll never find No one in this lifetime To love you like I do So never mind Things that people say that I'll never hurt you You'll never find No one in this lifetime So never mind Let time unwind Baby When time comes around And no one's around How they dare with you Silence or sound Time of the time change Pardon you Ingrato Panama 507 How they dare with you Love you Our friends say that you are not sincere Your friends said proceed with care But you see and feel the realest in me A love is meant to be Our friends say that you're not sincere Your friends said proceed with care You see and feel the realest in me Love is meant to be Bye 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 boy Almirante Yeah Almirante Ah Bye 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 boy We want Si tu me quieres Como quieres Por favor mi amor Ya no me quieras Ya no me quieras Y a mi lo que me desespera Que tu me trates sin amor Lo que no me gusta de ti Yo te lo diré solo a mi manera A mi manera A mi manera Yo espero que tu me me quieras Que no crees con mi corazón Que te destruyen En aquel hotel Fotos entraban por la ventana Y yo Encima de tu piel Esta lluvia me recuerda Que ya ves Que te destruyen En aquel hotel Fotos entraban por la ventana Y yo Encima de tu piel No me digas nada Solo atrévete Leonito ¡Ey! No me digas nada Solo atrévete Atrévete Déjame besarte lentamente toda Es que tu no ves Que a ti yo te deseo Que quiero que seas mi amante Unas horas Estas palabras van dedicadas A la chica que un día Le di todo bien querer ¡Hola! 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 Estas palabras van dedicadas A la chica que un día Le di todo bien querer Pero no puedo comprender Como tan rápido de mis brazos Que te hablo del amor al oído Antes de ser tu amante Fue amigo Que curó las heridas de tu amor Terrible poluja Como corporation Los favoritos Llegaste llorando Llegaste llorando Porque ella no te quería tanto Le hablaste de tus manos Y después me dormiste en sus brazos Repare el corazón y tu alma Y después tu me echaste esa lava Como un barco que de a la deriva Como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa Esa noche nunca se me olvida Te traté como a nadie en mi vida De tus problemas yo fui la salida Ella es mi nena La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere Yaú, yaú, yaú La soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que he estado esperando Hoy hablando se le pinta Entonces besaré sus labios Sus labios Muy fuerte la besaré Me diré que la amo Tu amor, tu amor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y cuánto daría por besar tus labios otra vez y no alejarme de ti Y cuánto daría por dormir a tu lado y al despertar que estés aquí Y es que yo aún no he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte, no dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte, no dejo de pensar en ti Desde aquel día, baby No, 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 no te ju- ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez vengo de la casa de ella Y ella es la caballa que no cesa de llorar Dice que si no regresa, no se vuelve a casar Nunca no Presionaba con fuerza sus cuadernos Por si acaso calmaban el dolor Su cabello queriendo ocultarle Y vi su llanto que nunca terminó Pasas tu experiencia Andy Predicador Son cuatro ¿Cuánto dijiste? Que en tu corazón al mirante no existe un sol Me causó tristeza Terrible Borussia Incorporation Los favoritos En tu corazón al mirante no existe un sol Me causó tristeza Porque yo te cocinaré como una abuela más bella ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? ¿Quién su corazón? ¿Quién nos lastimó? Esa fuiste tú La culpa de tú La que ha jugado con mis sentimientos ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? ¿Quién fue el que lloró? 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 ¡Amos Dijá! ¡Woooh! E-A-B-I-C Definición Ethiopia-Africa Black International Congress A lot of people talk about repatriation Yet they don't mean it In my vision Ethiopia I've seen it A very wonderful place Come on my people and make it Throughout the pressures that we face Yet still we got you by your amazing place Always And now Ethiopia is the place So let's repatriate To Mama Africa Because it is never too late Ethiopia awaits its creator King Celestia is the savior Got the sun right there Where you will be home free So I'll get more love Where we ought to be Where the green grass goes And there is harmony That's the perfect place For you and me Mow Ethiopia they call the Tandia no come You know sister West a mash down With them nuclear weapons Big and gun And the influence Of the coke and the rum A lot of rich places But the multitude of slum God they both escape You know sister them bum bum Now the people gonna forget Mow me shout As we know Come on my God Come on my God Oh yeah Cha-cha we pray Yo Nito Hey Oh yeah Cha-cha we pray Yeah, 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 yeah Why don't we seek your blessing Every day our children cry All those summer months are missing Missed no life up a night in night Why don't we seek your blessing Every day our children cry All those summer months are missing Missed no life up a night in night It's not pretty yo Nito Yeah, 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 yeah Sticky, sticky yo Nito Yeah, 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 yeah Slippery, slippery yo Nito Yeah, 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 yeah Some full a trip yo Nito Yeah, 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 yeah W No daddy bless me No me kiddhat biobода Morning No daddy bless me And my parents are impressive La honda me rivera ronja ¡Gracias! 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 Ingrato, Panamá, 507, Team DJ Updiel, El Yeyo En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Tú eres mi dulce doncella Well, this is Angel Fast una vez más Porque el amor es un sentimiento puro que proviene de la práctica y del bien Desde lo más profundo Desde un manantial llamado Corazón Cuando te enamoras de alguien Si tormentas Porque tú eres mi única razón Aunque tú no quieras Sé que mueres de pasión Pero a cualquier distancia Terrible evolution Los favoritos Tú eres mi dulce doncella Tú eres mi dulce doncella Gritaré a los siete mares Gritaré a los siete mares Gritaré a los siete mares cuánto te amo Tú eres mi dulce doncella Dime hasta cuándo Solo deja de fin Solo deja de fin Que tú misma te hace daño Por si tú la ves Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Ingrato Panamá Cinco cero siete Team Que bonito Que bonito Que bonito Oh yeah Oh yeah Baby Que bonito Sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame Que quiero decirte Es que mi corazón No tiene más para ti Solo me falta morir Puede que llegues a tiempo Ven por mí Me acostumbraste a tus besos en ti Para ahora decirme Que te tienes que ir No juegues con mi vida así Conmigo sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame lo que quiero decirte Es que mi corazón No tiene más para ti Solo me falta morir Puede que llegues a tiempo Conmigo sé que tú me hiciste a mí No exasen Hoy en la parte así Recomme lo que yo No tengo alma No tengo alma No tengo alma Es que me voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!